Estas son las 8 de ángulo del 18 de agosto. Buenas noticias, el aspecto de la epidemia en México es ya muy positivo, está en una fase clara de descenso. En la mayoría del territorio está disminuyendo la cantidad de casos diarios, la cantidad de muertes. México rebasó los 525.000 contagios y a punto de llegar a los 60.000 muertos. Sin embargo, para Hugo López-Gatell hay buenas noticias. Asegura que la epidemia está en una fase clara de descenso. Se incrementaron los abusos sexuales a niños tras el cierre de guarderías, señaló la regidora Marta Palencia. Además, reconoció que hay estancias clandestinas por falta de apoyo del gobierno federal. Anuncia el presidente Jorge Salúm la entrega de bicicletas para micro y pequeños negocios. El único costo será cubrir un seguro de 500 o 600 pesos. Además, comunicó que su informe será el 26 de agosto en un evento pequeño en Espacio Público. Arrancó la presidenta de Gómez Palacio, Marina Vitela, obras de mejoramiento de vivienda en el ejido El Vergel. La inversión fue de 3.2 millones de pesos. Además, entregó becas para que niñas y niños sigan estudiando. Dos hermanos fueron ejecutados con arma de fuego en Tamazula, cerca de la carretera al poblado Mesa de Rodeo. Más de 700 alumnos del Instituto Tecnológico de Durango se han dado de baja por la situación económica, informó el líder estudiantil José Luis Núñez, quien anunció que gestionaron 30% de descuento en inscripción a 7.000 estudiantes, equivalente a 850 pesos. Aspirantes que no pudieron programar desde su casa el examen Ceneval de la UGED podrán presentar el domingo 23 a las 8 de la mañana de manera presencial. En breve se darán a conocer las sedes. Las cuotas escolares son necesarias por las carencias que viven las escuelas, afirmó la diputada petista Claudia Domínguez. Pidió a los papás que hagan un pequeño esfuerzo por cubrirlas y las escuelas revisen cuáles padres sí o no pueden pagar. Funerales Hernández presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!